Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde os voy a hablar de una película que he visto recientemente y además una que he visto rápido y corriendo justo antes de su estreno, así poder contaros mi opinión antes de que decidáis si queréis ir a verla o no. Como siempre, os recuerdo que nada de spoilers y que esto no es una crítica profesional, sino una opinión en base a mis impresiones. Hablando de la peli, se trata de Vampiro al rescate, una película de animación para toda la familia que viene un poco a refrescar el verano con un pasatiempo que desde luego va a hacer que los niños estén un poco más contentos porque lo van a disfrutar. Y de hecho es que es una película que va muy dirigida al público infantil. Es verdad que el público adulto tampoco es que se vaya a aburrir, pero esto no es Pixar. Esto no es una película donde tiene una doble moral o una doble lectura o una moralina o un humor o unos diálogos más inteligentes donde se produce esa dualidad de público infantil y adulto donde lo disfrutan ambos, pero cada uno ve una película diferente. Esto no es así. Esto es una peli sencilla, plana, directa, que va al grano y que además lo sabe, sabe lo que hace, sabe lo que quiere y por ello, pues bueno, lo hace de una manera, digamos, competente. No es que sea una película mala, pero tampoco es lo mejor que va a llegar al cine este verano, pero como digo, es suficiente para poder disfrutar con los más pequeños y que ellos, pues bueno, vivan esa aventura de ir al cine y salgan contentos después de ver las aventuras de este vampiro. Y digo vampiro entre comillas porque el prota es una especie de vampiro, pero no. Es decir, nada de sangre ni de chupar sangre, nada de ataúdes, nada de cosas extrañas que puedan dar miedo a los niños. O sea, por aquí veis un poco cómo efectivamente la peli va dirigida a quien va. Nada de dar miedo a los niños. De hecho, lo más vampírico que hay es todo el tema de la gran cantidad de murciélagos que hay y, como siempre, pues están caricaturizados para que sean animalillos graciosos. La peli cuenta con mucha acción, mucho amor, de hecho gira en torno a una historia de amor y tiene también, por supuesto, mucho amor. Amor simple, que puedan captar los niños, que haga reír a los niños y que, bueno, a un adulto pues alguna que otra carcajadilla. Bueno, no carcajada, más bien sonrisa, pues sí que provoca, ¿no? Esto es gracias a la seriedad de los protagonistas cuando se ven metidos en situaciones un poco rocambolescas, un clásico, y también gracias a esos alivios cómicos, que también es otro clásico, tanto los murciélagos caricaturizados como ese companion que siempre está ahí en las películas de animación y que, en este caso, que alguien me lo explique por qué y cómo y cuándo y dónde y todo, pero es una hogaza de pan. Efectivamente, aquí hay un personaje que es una hogaza de pan. Una hogaza de pan que anda, que hace cosas, que habla, que hace bromas, que lucha, que hace de todo como si fuera una persona, pero es una hogaza de pan. Tiene boca, tiene ojos, todo. Hogaza de pan que busca sus padres. Una hogaza de pan. Y si me veis tan incrédulo con esto, es porque la película no explica absolutamente nada de dónde procede esa hogaza de pan. Ha sido un conjuro mágico, es un mundo en el que el pan tiene vida y no se come. No lo sabemos, porque no lo explica. En cualquier caso, ahí está. También te digo que es una cosa redonda, que podría ser cualquier cosa que se te ocurra en el mundo, pero en la peli repiten varias veces que es un pan. Con lo cual, pues dices, ah, pues es un pan. Aparte de esto, pues también hay brujas, hay villanas, hay... bueno, hay un montón de cosas sacadas de otros cuentos, porque esto es una cosa de la que me he dado cuenta con esta película, y es que originalidad tiene poca, porque coge elementos de otras películas, de otros cuentos, de un montón de historias. Todo lo que veas aquí te va a sonar, no vas a encontrar nada novedoso. Y lo mezcla, hace ahí un batido de todo eso, y lo encaja perfectamente, pues para ponerse a servicio de lo que es la historia que quieren contar. Por lo tanto, el niño, como digo, o la niña, va a disfrutar de la película, porque va a tener elementos que ya conoce, no va a tener cosas que le den miedo a pesar de que el prota es un vampiro, va a disfrutar de lo que es el amor familiar y el amor fraternal y el amor de pareja y todo lo demás, se va a echar unas risas por ese humor sencillo y directo, va a tener villanos a los que odiar, pero no demasiado, porque son villanos, digamos, un poco así tontos, salvo la bruja, que es así, mete miedo. Y poco más hay que decir, la verdad, porque incluso podría daros spoilers, que no lo voy a hacer, pero podría daros spoilers porque la historia es tan sencilla y tan predecible que ya sabéis lo que va a pasar desde el minuto uno, ¿vale? Desde el minuto uno ya se sabe lo que va a pasar. Pero esto viene un poco de la mano con todo lo que estaba diciendo, ¿no? Película sencilla, plana, directa y que va al grano enfocada al público al que va, que es al público infantil. No hay mucho más. Por tanto, tampoco hay mucho más que os pueda contar, así que, resumiendo, ya sabéis, Vampiro al rescate, una película para toda la familia, refrescante, en verano, que los niños van a disfrutar seguro, que los adultos tampoco se van a aburrir, sino que van a estar medianamente entretenidos. Yo, de hecho, me la he visto y tampoco he echado pestes, simplemente pues ha pasado el rato, no ha estado mal y a correr. Así que, buena elección y buena opción para ir al cine con los peques este verano, que la disfrutéis si vais y que, si la veis, pues ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios vuestra opinión, que me gusta siempre leerlas para ver si estáis de acuerdo o no conmigo. También podéis compartir el vídeo si os ha gustado, darle a me gusta, que llegue a más gente. Y si no estáis suscritos al canal, pues botón de suscribirse, que es gratis y a correr. También me podéis seguir en redes, como siempre, Twitter, toda la información del universo, curiosamente, Universo Alex, efectivamente, y Twitter, además de Twitter, Instagram, TikTok, y también en la web www.espaciomarvelita.com, con toda la info del universo también de Marvel y Star Wars. Y ya paro de daros el coñazo y hasta aquí todo y que tengáis un feliz verano o un feliz invierno o un feliz vida y feliz todo. ¡Nos vemos!